Quiero testificar para darle la gloria y honra a mi padre celestial. Tenía 10 años de estar en silla de ruedas con tanta dolencia en mi cuerpo. Y los doctores no me dieron ninguna esperanza por mi edad, que tengo 87 años. Tengo 8 meses que entré a la iglesia ministerial y el Señor me habló y me dijo, yo soy tu doctor, te voy a quitar todas tus dolencias, te voy a hacer caminar. He visto el respaldo que Dios le da a la hermana María Luisa y con sus oraciones que ella da, el Señor me está aliviándome toda mi dolencia y me está dando movilidad en mi cuerpo. Las enseñanzas que dieron, el día menos pensado, actuaré. El otro día amanecí yo caminando, apoyándome y subí una escalera al otro piso. Y no he necesitado más la silla de ruedas aquí dentro de la casa. Y esto lo testifico para darle la gloria y la honra a mi padre celestial. Deseo contarle la manifestación del Señor y a través de la oración de la hermana María Luisa lo que hizo en medio de mi madre. Hermano, mi mamá presentó desde el martes en la noche, al amanecer miércoles, mucha fiebre, una tos seca, mucho dolor en su cuerpo, mucho quebranto, hermano. Eso me preocupó por la edad que tiene ella, que ya mi madre tiene 86 años. Al día siguiente, llamé enseguida al médico. Me le recetaron para fiebre, para la molestia. También tenía el ojito derecho, también con molestia, con mucha lagaña, muy hinchado. La madrugada del miércoles, hermano, ella se me agravó. Presentó más fiebre, más dolor, tos, vómito y diarrea. Hermano, el vómito era oscuro, oscuro, oscuro. Me asombré porque eso fue como tipo 3 de la mañana. Me preocupó, me angustié mucho y estaba mi madre con una temperatura muy, muy alta y como desmayada, con un quebranto muy fuerte. Yo le oraba al Señor, hermano, yo le suplicaba, yo doblé rodillas, yo me arrodillé y le expuse al Señor la salud de mi madre, pero reconocí mis pecados desde mi juventud, hermano, que no lo había hecho, porque yo decía que el Señor ya, desde que estoy aquí en la iglesia, que ya tengo más de 20 años, hermano, ya esos pecados quedaron atrás, pero no me acordé y reconocí desde antes de llegar a la iglesia todo cuanto, las faltas que había cometido, los errores. Le lloré y le supliqué y le imploré, le dije de mi situación, porque llamé al médico y me dijeron que había presentado una hemorragia. Era una hemorragia gastrointestinal, que ese vómito negro era una hemorragia que la hospitalizara enseguida, que me fuera con ella y la ingresara por urgencia y la dejara hospitalizada porque tendrían que hacerle muchos, muchos chequeos, muchos resultados y descartar también el de la epidemia, el del coronavirus. Yo le oré y le argumenté y le supliqué, también a la vez tuve como esa comunión con el Señor y le pedía que me escuchara, hermanos. Ya ese día, cuando ellos vinieron a mediodía, mi madre le había cesado, ya el vómito ya no vomitó, ya no hubo diarrea, ya la fiebre se dio bastante, estaba así muy débil, muy débil, muy cansada, pero ya no había fiebre. Y yo le seguí orando al Señor, hermanos, en el momento de la enseñanza del jueves, la traje a la habitación donde tengo el televisor y donde me estaba escuchando la predicación de la hermana y la senté. Y en el momento de la oración, yo le pedí al Señor y le clamaba y le impuse las manos. Y lo que decía la hermana María Luisa de la brujería, de la hechicería, de aquellos ancianos que se encontraban enfermos, que el Señor fuera limpiando, libertando, que el Señor fuese haciendo ese milagro. Y le clamaba a ellos, hermanos, y testifico para honrar el Señor, que el viernes ya pidió alimento, ya no era únicamente hidratándola con suero, ni sentarse aquí conmigo a escuchar nuevamente ayer sábado la predicación. Y veo cómo el Señor se glorificó, cómo el Señor la libertó, esa enfermedad mortal. Hermano, pero para honrar y gloria del Señor, mi madre está sana. Ayer pasó un día maravilloso, volvemos a escuchar enseñanzas y todo ello lo quería testificar para honrar y gloria del Señor, hermano, y quería comentarle ello y que Dios lo bendiga. Testifico para honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Después de la enseñanza del 9 de abril, donde nuestra hermana María Luisa profetizó y el Señor habló que no nos haría falta con nada, que algunos nos bendeciría con dinero, a otros con alimentos. Al otro día recibí una llamada de parte de mi madre donde me decía que vaya y recogiera algunos alimentos que me tenía guardado y a mí me daba mucha vergüenza de ir a donde mis padres porque no tenía dinero para poder llevarles algo. Pero, más sin embargo, me fui confiando en las promesas de nuestro Dios. Llegué a la casa, compartimos un poco y luego de haber recibido los alimentos, me regresé para mi casa. Un poco triste de no haber podido contribuir con algo para esa familia. Cruzando la vía principal, venía un carro a mucha velocidad y desde ese carro miré que caían unos papeles. Cuando me acerqué a mirar, eran unos recursos y el carro desapareció. Muy contento, pero recordando las promesas del Señor que había hecho por los labios de nuestra hermana María Luisa. Me fui para la tienda y aparté lo del Señor y compré todo lo necesario para la alimentación de nuestra familia. Y también, con esos recursos, compré alimentos para mis padres. Luego, después de unos días, recibí una llamada de un hermano que me decía que me había girado unos recursos, pero que los comparta con los hermanos. Esto nos alcanzó porque compramos unos alimentos y compartimos con seis familias. El Señor ha cumplido su palabra, hermanos. Dios nos ha bendecido mucho. También quiero testificar que el Señor, por en medio de las alabanzas, hemos vivido experiencias espirituales. Estamos muy felices y muy contentos. Hermana María Luisa, las iglesias del departamento del Putumaño la amamos mucho en el Señor y le deseamos que Dios la guarde y la respalde y que admiramos la doctrina que Dios nos imparte a través de sus labios. Hermanos, esto lo he testificado para honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Testifico para la gloria y la honra de Dios que el Señor me venía diciendo que Él escuchaba mis oraciones, que nunca me dejaría sola, que Él sí iba a estar manifestando en el último momento. Y es así, hermanos, que al llegar la crisis del COVID-19 no tenía recursos económicos para la compra de alimentos, los pocos recursos que había ganado antes de esta pandemia se habían gastado y no alcancé a ahorrar porque también tengo compromisos por cubrir. Para mí era una situación difícil porque no podía salir a trabajar. Le oré al Señor en detalle para que tenga misericordia y se manifieste en estos momentos difíciles. Finalizando el año anterior, se me perdió de repente mi tarjeta de familias en acción. De no encontrarla, hice la gestión para solicitarla nuevamente. Después de largos días, llegó esta tarjeta al banco, justamente en el momento preciso, cuando más la necesitaba, porque sabía que había lo de un pago de mi hija. No había más. Al recibirla, procedimos a hacer el retiro. Ya había el doble, hermanos. No era mucho dinero, pero lo necesario y justo para comprar alimentos. Si esta tarjeta no se hubiese perdido, esos recursos no los hubiera podido ahorrar. Yo sé que el Señor permitió esta situación para manifestarse en estos días difíciles de mi vida. Y es así, hermanos, como no me han faltado los alimentos, he tenido lo necesario. Pasados pocos días, después de haber iniciado la cuarentena, también se me acabó el gas, y yo le decía al Señor, y ahora, Señor, yo tengo pocos recursos, ¿cómo hago para pagar el gas? Le oré al Señor, y Dios se manifestó a las pocas horas. Un familiar que expende gas, yo le había solicitado que me vendiera un cilindro. A las pocas horas, él llegó con el cilindro y me dijo, una señora me llamó para que le venda un cilindro de gas y que recoja el cilindro vacío. Mi familiar fue llegando a casa y me dijo lo mismo, lo que él y ella me había comentado. Entonces él procedió a recoger el cilindro y le colocó el nuevo y me lo trajo a regalar. Y cuando yo lo toqué, hermanos, ese cilindro estaba lleno y hasta ahora estoy disfrutando de esa bendición. El Señor se ha glorificado grandemente en estos días en mi vida. El Señor me ha provisto de esos recursos necesarios para yo comprar mis alimentos. De verdad que me siento muy agradecida que el Señor me haya cumplido esas promesas tan bonitas que él me venía haciendo. El Señor ha escuchado mis oraciones, hermanos. Esto lo testifico para engrandecer a mi Padre Celestial. Hoy amores bendiga. Voy a testificar esto para darle la honra y la gloria a mi Padre Celestial. Dios me decía antes de pasar todo lo que está pasando. En profecía, hija, y vendrán momentos difíciles, pero hija, no te faltará nada. No te faltará el pan de cada día. Ha visto su palabra cumplida. Porque mi hijo, él es soldado profesional, pero tenía unos compromisos y no tenía dinero para darme. Y él me ha dicho, mamá, vaya allá y saque 300 mil pesos, mamá, mamá, porque no tengo más mamá para darle. Y yo le dije, bueno, fui y saqué los 300 mil pesos y compré. Hace mes y medio compré esa para las cuatro personas que vivimos aquí en la casa y los dos nietos que viven comillera en la casa. Siete personas. Y comíamos las tres comidas. La grandeza de Dios que todos los días que yo reparaba es para ver si había. Estaba todo el tanto, las carnes, todo estaba el tanto. Todo, mes y medio. La comida, una es la hora todavía tengo. Pero lo más maravilloso y lo sorprendente también que tengo dos gallinas y un gallo. Y las gallinas, que yo sepa, solo ponen un huevo todos los días. Y mis gallinas ponen dos huevos todos los días. Yo cada tres días cojo seis huevos. Porque yo le dije al señor, señor, mira, un huevo en la tienda está costando ahora 450, señor pequeño, y no tengo. Y Dios todos los días me da de esas dos gallinas que tengo. También, señor, él me dio cuatro pollos que yo decía que no iba a meter más pollo en mi casa porque mi casa es muy pequeña. Pollo Purina. Y cada pollo de esos pesaron siete libras cada pollo. Siete libras y con eso me ha sustentado Dios. No me ha faltado nada como él me lo dijo. Siempre he visto la misericordia de él. Entonces, esto lo testifico para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial.